No tienes tiempo para conseguir tu plantilla En la descripción tienes la mejor página para conseguir monedas rápidas U7boy.com Además con el código Stryker tendrás un descuentazo Y participarás en un super sorteo secreto Hay riesgo Pero en la descripción encontraréis un tutorial para evitar ese riesgo Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y chicos empieza la serie, empieza la saga que tanto me estabais pidiendo De Black Friday Chicos, como ganar monedas con el Black Friday La guía que os harán millonarios en el Black Friday Y empezamos primero con un tradeo super premium, super top Que es el de Leaf asegurado Un tradeo que todos los años nos ha dado muchísimas monedas Y este año de FIFA 19 Vamos a hacernos millonarios Solo con lo que os voy a decir a continuación Tenéis que usar la información que os voy a decir ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste el SBC de Leaf asegurado? Pues bueno, Black Friday ¿Cuándo es la fecha del Black Friday? Pues Black Friday saldrá Supongo que el 23 de noviembre Este 23 de noviembre tendremos el Black Friday Y tenemos muchos puntos a seguir con el SBC de Leaf asegurado ¿Qué pasa con el SBC de Leaf asegurado? ¿En qué consiste? El SBC de Leaf asegurado es un SBC Que no sé si este año lo van a hacer en plan Player Picks No sé cómo lo van a hacer Esperemos que sea SBC normal Pero si es Player Pick yo creo que es mejor Porque te da una opción a elegir Pero si es Player Pick de Leaf A lo mejor eso hace que los Leafs suban Los Leafs de la semana Serían como unos rojitos de Food Champions Pero pagando por ellos O sea, poder hacértelo muchas veces El Player Pick Ya sabemos cómo son las recompensas de Food Champions Que muchas veces no toca nada en los Player Pick Pero bueno Un Player Pick de Food Champions Yo creo que ahora mismo están dando mucha cabida A los Player Pick Entonces el SBC de Leaf asegurado Creo que será más o menos del estilo Un Player Pick de Leaf asegurado Y sería más o menos pues colocando unos If y ya está Depende del equipo Siempre, siempre y todos los años Los viernes de Black Friday Hay buen equipo de la semana ¿Por qué? Porque se abren muchos sobres Entonces hay buen equipo de la semana Luego hay If asegurado Y luego dice la gente Ay, quiero hacerme más If asegurado Voy a abrir más sobres comprando Zipa Points Ponemos este equipo, ¿vale? Te ponemos que este equipo sale el Black Friday Sale este mismo viernes Pongamos que va a salir el viernes El Black Friday va a ser el 16 de noviembre Cuando va a ser el 23 Bueno, pongamos que ya ha salido este equipo de la semana No tenéis que comprar estos If El miércoles Ni se os ocurre cobrarlos el miércoles ¿Por qué? Porque el jueves bajan con las recompensas de Food Champions Con la ventana de Food Champions Y luego el viernes sube O sea, sube Sube un poquito los If Y luego vuelven a bajar Luego vuelven a bajar Cuando se anuncie el SBC de If asegurado Que va a ser con el Black Friday Bien, pongamos que este es el ejemplo del If asegurado ¿Qué es lo que pasa con los If asegurado? Pues bien, cuando sale el SBC de If asegurado Los If Son estos los If que te pueden salir en el If asegurado Y se requieren media Media 83, media 82 ¿Qué es lo que pasa? Pues que suben las cartas de media 83 y media 82 ¿Qué cartas se recomienda pillar para ese SBC? Porque suelen pedir cartas con química Un montón de cosillas Pues medias Jugadores de alta media Yo en mi caso, por ejemplo Yo os voy a enseñar en mi caso Lo que tengo Y ahora con tanto SBC Que piden mucha química Hay que esperarse un poquito Hay que esperar a que acabe este evento Porque ahora no es un buen momento para pillar Pero para especular Sí que es buen momento Fijaos, por ejemplo Aquí yo tengo un montón de media 83, media 84 Algunos han subido por el SBC, por ejemplo Que ha salido El nuevo SBC Por ejemplo, los porteros nunca suben No recomiendo invertir en porteros No es recomendable Pero sí en delanteros Fijaos, Aduriz La diferencia entre Aduriz y Kepa Que Aduriz ahora mismo está a más de mil monedas Y en el caso, por ejemplo, de Kepa Que tendría que haber subido mucho Por el SBC de Marcos Alonso Pues no ha subido prácticamente nada Es un media 83 Y encima piden del Chelsea Entonces, claro Porteros no recomiendo En cambio, en veces Fíjate Fíjate que casualidad los MCs Que suben bastante Fíjate Este MC ahora mismo está a nueve mil monedas Qué casualidad Nos hemos forrado en Twitch, chicos Nos hemos forrado en Twitch Así que seguidme en Twitch también Bueno Tenemos aquí un mando de media 83 Y por ejemplo, un Pickford No es igual de valioso que un Juan Mata Juan Mata tiene una buena nacionalidad Un 2, por ejemplo Que es holandés No es igual de valioso Que un Samu Castillejo Que es de la Calcio Morata Un David Luiz Creo que tiene mucho más peso Que un Morata Un Trigueros Tiene más peso que un Kagawa Entonces tenéis que Haceros vuestra lista, chicos Haceros vuestra lista de jugadores Que pensáis que va a subir Yo, mi lista personal Son jugadores como Trigueros Castillejo MCs MCs españoles MCs italianos MCs centrales brasileños Jugadores de ese estilo ¿Media 82? Pues bueno Portero Pablo López No, porteros no recomiendo nunca Pero sí que recomiendo Jugadores como Hardell Y ese tipo de jugadores Sí que los recomiendo Entonces, eso Y ahora, chicos Entramos dentro de FUTBIN Que vamos a mirar unas cosillas Pero antes de nada Bueno, lo que os iba diciendo Del tema de los IF ¿Vale? Os iba diciendo el tema de los IF Que pusimos el IF de la semana El equipo de la semana anterior Que teníamos, creo que A Neymar No, este Este no es, chicos Este no es Un momentito Teníamos a Neymar ¿Vale? Vamos a buscar aquí Aquí está Neymar Y fijaros, chicos Importante Esta cosilla Y es que Sale El miércoles El miércoles son muy caros Los jugadores bajan algo Luego por la noche Efecto de rebote Y todo eso Suben el viernes Pero luego Anuncian el SBC El IF asegurado Black Friday Muchos sobres Rondas de sobres de 100.000 Un montón de cosas Bajan todos los IF Bajan Esto se desploma Pero se desploma Viernes, sábado Domingo más Que acaba FUT Champions Y a partir del lunes Cuando dejan de salir En sobres Desde el miércoles Empiezan a subir poco a poco Pero van a tardar bastante En subir Porque son IF La verdad muy tochos ¿En qué IF nos centraríamos, chicos? Pues en qué IF nos centraríamos Pues si IF De posición interesante Como por ejemplo este Este Stark Que tiene 80 de ritmo Y es un central Con 80 de ritmo Ya con el ritmo Y encima que es alto Pues ya dices Hostia Este jugador es interesante Y la gente los empieza a usar Fíjate aquí Stark Que subió bastante Estaba a descarte Y ahora mismo está A 25.000 Pues jugadores de ese estilo Luego hay jugadores más caros Que se pueden pillar también De ese mismo estilo O por ejemplo Jugadores incluso Que digas interesantes Como Felipe Anderson Que ahora mismo Felipe Anderson Pues está eso A 100.000 Pues imagínate en Black Friday Y se sale un Felipe Anderson Cosas así Es por poner un ejemplo ¿Vale? Es por poner un ejemplo En Black Friday Pues estos IF Se van a desplomar Y luego en diciembre Viene efecto de rebote Luego muchos se utilizan Para SBCs Como por ejemplo Este jugador Este jugador en específico Saldrían muchas gangas Y te lo podrías llevar Incluso a 12.000 monedas Este Maguire Y ahora mismo Maguire ¿A cuánto está? Fíjate a qué precio está 45.000 monedas Fíjate a qué precio está Ahora es de ese estilo Lo tenéis que comprar Cuando salga el SBC De IF asegurado Para ganar monedas Y haceros millonarios Así que por favor chicos Aprovechar ahora Estos días Snipear Hacer los SBCs Intentar conseguir monedas Porque de verdad Vais a necesitar Muchas monedas Para estas inversiones Así que Seguir mi canal Porque subo sobres Subo SBCs Para que podáis conseguir Todas las monedas posibles Efecto rebote en diciembre Y eso Que es muy importante Tener en cuenta eso Que el SBC Asegurado Nos podría hacer millonarios Y no arruinarnos ¿Cómo nos va a arruinar Un SBC Asegurado? Pues siendo gilipollas Y haciéndonos todo el rato SBCs 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 Hasta que saques algo Yo el año pasado En Black Friday Perdí a lo mejor 600.000 monedas Con el SBC Asegurado No merece la pena Para nada No toca nada No toca una mierda Y estaban Cristiano Ronaldo Y Messi Creo que en el mismo SBC Asegurado No toca nada O sea que ni se os ocurra Chicos Ni se os ocurra Haceros los SBCs Si os sale barato Si tenéis cartas Intransferibles Y tal Os toca en Division Rebels Cosillas Y dices Bueno venga Me voy a hacer un SBC Asegurado Pero es que ni así Esas cartas yo creo Que es mejor guardarlas Para algún jugador FUTMAS y tal Podéis haceros uno ¿Vale? Podéis haceros uno Pero no os hagáis Más de uno Chicos En serio No os hagáis más De un SBC Asegurado Porque no va a rentar No va a rentar A lo mejor es Player Pick Y renta más Pero si no es Player Pick Pues no va a rentar tanto Además si es Player Pick Incluso subiría mucho Los jugadores De medias más altas ¿Qué tipo de medias? Pues ahora vamos a enseñar Las medias chicos Vamos a enseñar Qué tipo de medias Recomiendo invertir En este caso Por ejemplo Nos vamos aquí a FUTBIN Y vamos a ver Medias chicos Nos vamos aquí a esto SBC Chips Player By Rating Y nos fijamos En las medias chicos Medias 84 Fijaos que tenemos Un montón de medias 84 Qué casualidad Que los porteros Están más baratos Chicos Qué casualidad Luego lo demás Se ha puesto muy caro Lo de la Premier Sobre todo Los jugadores de la Premier Se han puesto A incluso 8000 monedas Los medias 84 De la Premier Mirad los medias 85 Chicos Mirad los medias 85 Vidal se ha puesto A 9000 monedas Cuando Vidal Estaba a 7000 monedas Hace unos días Así que fijaos Pero esto No creo que lo piden Para el SBC Asegurado Sí que pedirían Cosas así Vale Pero fijaos Que aquí todos son porteros Lo que venía diciendo Que los porteros No suben O sea No suben Por muchos SBC Es que saquen Los porteros Que así no suben Hay jugadores Que están capados Y como Kagawa Y estos Pues no suben nada Jugadores que sí que suben Pues sería Mata Un Laporte Un Laporte Jugadores así interesantes Como por ejemplo David Luiz Bueno David Luiz Es un poco caro La verdad David Luiz Lo vendería yo Toriso Tenemos a Jugadores como por ejemplo Navi Keita Es muy mala posición Muy mala Posición no Pero muy mala nacionalidad Bruno Fernández Que es portugués Viviano No tanto Danilo Pereira Que es interesante También Kim Pembe Como veis Jugadores que valgan Menos de Mil monedas Así que intentar llevar A los jugadores De mil monedas Menos de mil monedas No invirtáis En porteros Ya sabéis No invirtáis en porteros Porque no lo recomiendo La experiencia me dice Que los porteros No suben casi nunca Suben en muy pocas ocasiones Y fijaos aquí por ejemplo Haradeki Vale Que vale mil seiscientas Si se llevan Haradekis a A cuatro A setecientas A ochocientas Pero son Haradekis Para venderlos al instante Fijaos que Haradeki En su transcurso Lo más caro que ha llegado A estar Dos mil novecientas Y creo que fue por el SBC de Royce Y luego se desplomó otra vez Así que Haradeki no es una inversión Que digas Buah me va a dar muchas monedas Si queremos inversiones A largo plazo Creo que son las mejores Las que se sacan Más monedas Por ejemplo Sacar tres mil monedas Por carta Creo que nos gustaría Todo el mundo Entonces eso chicos Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis dar like No olvidéis suscribiros Y seguir la saga De cómo ganar monedas En el Black Friday Que mañana seguiremos Con los SBC Flash Donde os voy a enseñar A cómo conseguir monedas Con esos SBCs Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós